Bueno, cuando leí el guión de Los peores años de nuestra vida, que me dejó David Trueba, pues la verdad es que fue una especie de amor a primera vista, porque enseguida me gustó muchísimo, me gustó mucho la historia, y dije, qué historia tan divertida, qué historia bastante encantadora, que es muy simple, que cuenta la historia y la cuenta muy bien, y sobre todo qué bien me lo he pasado, y qué gags más divertidos, en una palabra muy española, ocurrencias, ¿no? Aquí se podría decir qué ocurrencias tan simpáticas o de una manera muy tierna tiene la película, ¿no? Y luego me quedé muy preocupado porque dije, caramba, ¿y por qué me gusta tanto esta película? Porque no me va a gustar la película porque tenga unas gracias, la gracia que haya del metro, de la vino, algo más tendrá que me haya gustado, porque si no con esto, la verdad es que la película no tiene mucho ajuste, ¿no? Es una película como de quinceañeros, de pronto empecé a ver el lao malo, ¿no? Es una película de unos quinceañeros, donde a veces hablan como quinceañeros y dicen unas bobadas impresionantes. ¿Esto qué es lo que he visto yo? Y esto es lo que pasa primero cuando se lee un guión, ¿no? Que primero se fija uno en todo, o me fijo yo, no digo uno, estoy hablando personalmente, yo me fijo en todo lo que puede sostener la película. Es decir, primero tiendo a ver si tengo elementos para construir algo, y después cuando veo esos elementos digo, ¿por qué me han gustado a mí estos elementos? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces me fijo en lo que hay detrás, y es lo que intento potenciar. Y aquí, digo esto como si fuera una regla mía, ¿no? Esta regla la he descubierto, entre otras cosas, gracias a esta película. Y aquí vi que lo que tenía que potenciar naturalmente era cómo terminaba la película. Es decir, la reacción final del personaje de Davino Diego, muy generosa, entonces vi que podía ser una película que era exactamente igual y la misma historia de Casablanca. Y dije, si la misma historia de Casablanca y la hacemos bien, es casi seguro que tendremos un cierto éxito, ¿no? Y efectivamente, estaba a punto de ser la historia de Casablanca, pero la última escena no era como la vemos en la película, sino que la última escena no incluía a la chica, ¿no? Estaba Ariadna allí en la escena, ¿no? Entonces yo hablé con David y se lo conté. Y dije, yo creo que esto, y le conté mi idea, y él estuvo de acuerdo. Entonces, de acuerdo con David, lo cambiamos, lo cambió él, vamos, cambió la escena, incluyó a Ariadna, la quitamos en el aeropuerto, que era un sitio más frío, la llevamos a un tren. Y entonces, naturalmente, ya vi sobre qué se podría sostener la película, que no era sobre la historia de amores adolescentes o posadolescentes de aquel par de chavales y tal, de aquel par de hermanos, que por otro lado no tienen ningún problema. Es una película donde no hay drogas, ni hay esas cosas, son unos chavales muy normales, ¿no? Que tienen una vida muy normal, y vi que la película se sostendría, el sostén de la película tenía que estar en otro sitio, que era el cariño de los dos hermanos y también de la otra chica, era un trío ya, que era un trío un poco especial y que había que darle juego, y era la historia de tres personajes que, para mi gusto, estaban muy vivos.